Bueno, al menos yo como hija de una directora, al igual también, no era como mi súper guau un regalo de cumpleaños, como que esperamos siempre algo más allá. ¿Qué pensaste así realmente cuando te dieron un regalo de cumpleaños, un trabajo? Pues la verdad es que no, ni siquiera le, o sea, sabía que era mi regalo y dije, ay, qué padre, ya sabía que me iban a inscribir y todo, pero pues era como de que, ah, ok, este, ni fue como que tan guau como dice Viseli, tan así como de que, ay, ya me dieron un trabajo, fue como de que, pues, normal, ¿no? Así que, pues, muchas gracias por el regalo, como ese regalo que, pues, te dan y lo tienes que aceptar, pues, porque se va a ver grosero, que no lo aceptes, ¿no? Entonces, eso sentí, yo realmente no sabía que iba a venir después de ese kit, pero me gustaban mucho las ventas, siempre fue una niña muy, muy, muy aprendedora, entonces yo creo que por eso también, luego, luego pude ver también una oportunidad, a pesar de que, pues, no sabía mucho de Mary Kay, solamente sabía que se ganaban coches y viajes y autos y ya, pero me hablabas de puntos, no sabía nada, me hablabas de estrella, no sabía nada, como, pues, una consultora nueva, ¿no? Que también está adentrándose a ese, a ese mundo, pues, yo igual lo vi así, pero me fascinaba por los productos y, bueno, pues, con toda la, la disposición de, de poder hacer Mary Kay bien, como, obviamente, cuando me, me enseñaron a mi mamá a hacer bien el negocio. Ok, y a ver, entonces, ya me contaste, empezaste, fue un regalo de cumpleaños, ¿en qué momento tomaste la decisión de hacer esto como un negocio y no como un pasatiempo? Ok, bueno, yo, este, chicas, quiero decirles que comencé hace tres años, tenía 16 años con dos meses, ya apenas vi una foto donde subí, mi, era mi inauguración de negocios, entonces, eso, pues, me, me llamó mucho la atención, ¿verdad? Yo te quiero decir que fue como que, exacto, las fechas en las que entré, porque yo comencé en junio y en julio, ¿qué evento tenemos, chicas, en los julios? Pues, pues, tenemos el seminario, entonces, rápidamente mi mamá lista, pues, dice, pues, te voy a llevar al seminario. Yo no sabía nada, no sabía de verdad qué me iba a esperar, jamás me contó nada, ni siquiera, no me imaginaba nada. Te lo puedo decir yo, bueno, no sé, es un evento, pero, pues, nada, jamás había ido a un evento así de grande. Y, en ese momento, yo me inspiré demasiado y yo dije, pues, si veo a mujeres logrando todo eso, pues, yo también lo puedo hacer. Yo siempre me dije, pues, es que ellas lo están haciendo y a lo mejor tienen hijos, a lo mejor tienen, yo veía directoras, me decían, es que ella está embarazada y se ganó su anillo, es que ella tiene tantos años y ya es directora y ella, este, pues, está en silla de ruedas y también es directora. Entonces, yo decía, pues, es que si ellas pueden, que tienen a lo mejor un poco más de compromisos o situaciones, pues, yo que estoy más joven, en ese momento tenía 16 años, pues, dije, pues, lo puedo hacer y mucho más rápido, ¿no? Entonces, eso entró en mi cabeza. Obviamente, jamás me comparé, sino que me inspiré de esas historias y tomé la decisión de hacer el negocio en serio. Obviamente, hubo un momento en el que dejé de hacer Mary Kay porque, por situaciones de mi escuela, porque mi horario era de 2 a 9 de la noche, era todo el día y se me hacía un poco complicado y también no me supe organizar, la verdad, pero cuando de verdad tomé la decisión fue un año después, exactamente un año después, era como en el mes de octubre que mandé mi carta, ya había cumplido 17 años y, bueno, pues, ¿qué creen? Pues, esa fue la, yo dije, pues, es la primera vez y la última vez que voy a mandar mi carta para ser mi directora. En ese momento era más difícil mandar la carta, le podrá decir a la directora a Viseli, no era como ahorita que 10 activas y ya eres VIP, no. Las 10 activas mínimo debían de estar, este, calificadas, ¿sí? Las que eran de más antigüedad con 1,800 puntos, las que tenían dos meses con 1,200 y las nuevecitas, pues, con 600 puntos. Entonces, claro que, creo yo siempre le digo a todas mis consultoras y a mis directoras, lo más complicado en mi carrera de Mary Kay, lo que yo me acuerdo fue mandar mi carta en ese momento, nivelar la carta se llamaba. Imagínate que ahorita tú, ¿qué tan fácil es enviar una carta de inversión al directorado con 10 activas? Hasta con el 35 de descuento, chicas. Yo creo que la directora Viseli y todas las directoras que están aquí presentes hubiéramos querido esa oportunidad y no sabemos con cuántas, cuántas activas hubiéramos cerrado directorado, a lo mejor con más de 100. Entonces, bueno, mandé esa carta y yo ya estaba bien decidida porque lo que me movió fue ver a una jovencita que era más o menos de mi misma edad que ella estaba logrando directorado y dije, pues, es que si ella puede, yo también puedo. Como te digo, siempre, siempre inspirándome y me hice directora a los 17 años. Entonces, en ese momento que tomé la decisión bien, pues, ya lo hice correctamente, hice un plan de acción con mi directora y así se logró ese directorado. Yo lo hice en cuatro meses. Entonces, de esa manera, pues, directa a Viseli. Creo que ya me extendía en la pregunta, pero bueno, todo conectó. Sí, no, perfecto. Me encanta, me encanta, chispa. Oye, y otra cosa. Entonces, ya empiezas ahorita con tú, desde antes de la pandemia, muchos de las que, que a lo mejor decimos, bueno, sí nos encanta trabajar, nos encanta ir y buscar a la gente, nos encanta ir a hacer cosas, contactar en frío, contactar con, invitar a alguien al negocio. Pero, ¿cuál ha sido tu trabajo en cuanto a redes sociales? O sea, en cuanto tú ya empiezas a invitar a la gente, ¿cómo fue tu trabajo? ¿Desde siempre has trabajado redes? O, o esto también es como nosotros, un poquito más nuevo. Ok, chicas. De hecho, esta conversación de, precisamente, la tuve ayer con una de mis chicas que va a mandar su carta este mes, acerca de las redes sociales, porque déjenme decirles que ahorita tú debes de aprovechar al máximo esta, este, estos medios de comunicación, porque, pues, es lo de hoy, es lo de hoy, y mucha gente, yo, y lo platicamos con mi mamá, que todas las que ahorita hemos visto que se han dado ascensos, que han estado en los tops de producción de directoras en, en los seminarios y de las divisiones, la mayoría es porque se, ya manejaban eso de las redes sociales, como que hicieron como todavía ese boom, aprovecharon y subieron bastante. Entonces, yo te quiero decir que yo comencé a hacer eso desde que yo tenía 16 años, realmente tú sabes que las generaciones un poco más jóvenes, pues yo, imagínate, tengo mis primas de 12 años, y ya ellas ya tienen ahí sus redes, y ya son más expertas que yo, entonces, pues, estas generaciones, pues, ya vienen, pues, revolucionadas en eso de la tecnología. Yo te quiero decir que cuando comencé en esto de las redes sociales, pues, cómo comencé haciéndolo, me hice un Facebook aparte del que ya tenía, era una página de Facebook, que todavía la tengo, todavía la tengo, pues, manejándola, me hice, este, también un Instagram aparte especial de Mary Kay, y bueno, obviamente también en mi Facebook personal que ya tenía, pues, sigo ahí publicando, pues, todas mis cosas, ¿verdad?, de trabajo, etcétera, pero bueno, en la página ya es especial del negocio, le invierto un poquito más a las publicaciones, y una página de Facebook, por ejemplo, donde yo comencé a darme a conocer, pues, es más fácil que llegue a más personas, porque, no sé si te pasa que luego, pues, mucha gente no ve, no llega, no alcanzas a tanta gente porque tu Facebook a lo mejor está en privado, y no quieres que tu Facebook personal esté en público, y pues, por eso no revolver de esas cosas, por eso tengo una página especial, donde, pues, todas, todas las personas lo pueden ver. Así comencé, eso es un, como que tip que te quiero dar, que hagas una página de Facebook, y bueno, un Instagram, yo apenas, pues, tomando la capacitación que nos dieron de, de una experta en redes sociales, ella comentó que el Instagram debe de ser solamente uno, yo aún no, como que hago esa transición, porque tengo, por ejemplo, en mi, en mi Instagram de, de Mary Kay, como más de cuatro mil, casi cuatro mil quinientos seguidores, y en mi Facebook, en mi Instagram personal, porque lo tengo en privado, tengo como mil quinientos, entonces, de las dos maneras los tengo, como que yo manejo los dos Instagram, me estoy activando los dos, entonces, yo creo que por ahora no los tengo juntos, pero a lo mejor en un momento, pues, puedo realmente tener uno. Entonces, eso tú lo puedes hacer, yo le digo a mi mamá, es que no quiero juntar mi Instagram personal, porque luego me voy a la fiesta, y eso, y como que no quiero que vean eso, pero dice, pues, es que eso no lo subas, bueno, pues, ni modo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo comencé a hacer, para que tú te puedas dar a conocer, yo te recomiendo que hagas una página en Facebook, porque ahí es donde la gente está más activa, donde hay más gente de todas las edades, y donde puedes llegar a más personas. Eso es lo primero que comencé a hacer, y bueno, también, yo siempre, siempre, como comentaba ayer con mi chica, empecé a subir publicaciones de todo lo que hacía, o sea, todo lo que hacía, hasta yo empecé a verlo, hasta bajé, 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 todo lo primero, mi primera publicación de Facebook eran los cambios de look que hacía, a la gente le gustan esos cambios de look, y la verdad es que no le ponía muchas cosas, chicas, no le ponía muchas cosas a las personas, simplemente le hacía su facial, y tú sabes que con un corrector, y haciendo de la ceja y un labial, ya cambia mucho la persona, entonces, le tomaba la foto delante, así y después la subía, y así comencé como que a darme a conocer, a la gente le llamó la atención, y obviamente me conocían, que iba a una capacitación, me tomaba una foto bien linda, y la subía, que iba a tomar el cafecito con mi directora, foto, y la subía. A la gente le gusta mucho verte de tu día a día, a lo mejor tú dices, ay, es que pues no me, no soy de tomarme fotos a todo lo que hago, pero bueno, ni modo, lo tienes que hacer, este, entonces, tanto en Facebook como en Instagram, y tú revisas mi Instagram, hasta debajo las fotos que tengo, pues son fotos al principio de la mascarilla de carbón, obviamente ya nos explicaron que cero vamos a poner fotos de los productos, sino que tú puedes hacer un video poniéndotelos, ocupándolo, la mascarilla, pero no ponerlo así como que foto del producto y el precio, para eso ya, este, Mary Kay, publican las páginas de Mary Kay, pues las fotos de los productos, y bien lindas, entonces, sino que tú puedas vender ese estilo de vida, y la gente simplemente por ver tu piel, por ejemplo, o tu maquillaje, te dice, ay, pues cómo arreglas tus cejas, cómo, este, te haces, no sé, qué larga lo ocupas, cómo cuidas tu piel, entonces, de esa manera tú debes de vender ese, tanto tu estilo de vida, y claro que por consecuencia, pues como tu cuidado personal, pues se ve, así que de esa manera, pues puedes dar a conocer tanto tu producto, como pues la oportunidad de negocio, entonces, ahorita ya llegué a un punto en donde yo ya no busco a la gente para que se inicie, la gente se quiere iniciar conmigo, por eso de que tengo mucha, mucha, mucha gente fuera de mi ciudad, yo soy aquí de Guerrero, de Iguala, y tengo gente en Hidalgo, tengo gente en Oaxaca, tengo gente en Nayarit, Tepic, tengo gente en México, tengo gente en Puebla, tengo gente en Tamaulipas, tengo gente en Cancún, entonces, en todos lados tengo gente regada, ¿por qué? Porque me contactan por redes sociales, así que te digo, ahorita ya la gente ya es como de que, pues, oye, yo me quiero escribir contigo, ¿cómo le hago? Obviamente, pues, con los resultados que he tenido y el currículum que tengo, pues, la gente te ve, ¿no? Y dicen, ay, órale, pues sí, 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 quiero con ella, y otra cosa que me ha ayudado bastante es contar mi testimonio, o sea, aprovechar el testimonio que tú tienes, yo te quiero decir que para que la gente empiece como que a inspirarse contigo, porque eso es lo que hacemos las directoras, y claro que si tú estás trabajando por un liderazgo, pues tienes que inspirar, ¿a poco no? Bueno, ese es un trabajo de líder, inspirar. Apenas subí un TikTok, no sé si vieron un video de un minuto contando mi testimonio, así con fotos mías, si no lo han visto, si quieren se lo puedo compartir a la directora Viseli para que se los comparte a ustedes, y lo puedan hacer también ustedes. Entonces, en ese video yo compartí mi testimonio, lo compartí, y bueno, lo publiqué en mi Facebook, en todas mis redes sociales, en todas mis historias. La gente se inspiró conmigo por los resultados que son reales en Mary Kay, y te puedo decir que de ese video salieron otros 10 prospectos de todas partes. Así que yo desde que comencé vendí mucho ese testimonio, a lo mejor cuando inicié no tenía un testimonio tan largo como ahorita, pero yo qué decía, bueno, yo comencé a los 16, chicas, me siento muy emocionada porque antes de Mary Kay, pues yo era solamente una niña normal, no ganaba mi dinero, pero ahorita ya siendo consultora estrella, pues ya puedo tener ese dinero extra mínimo 5 mil pesos para mí. Así que yo te invito para que tú también puedas lograr esto como yo lo he hecho. O sea, ¿me entiendes? A lo mejor tú dices que yo no soy directora, todavía no soy futura directora, pero tú le estás echando ganas para tener ese nivel de ser estrella a lo mejor. Tú ya tienes, desde que tienes un día en Mary Kay, un testimonio que contar. ¿Quién es conforme a tu familia? ¿Quién eres antes de Mary Kay? ¿Cómo ha cambiado Mary Kay en tu vida? ¿Cómo has cambiado tú gracias a Mary Kay? Y bueno, esa transición, tus logros que has tenido, yo espero que la mayoría que estén acá, pues sean consultoras círculo rosa, estrellas, eso lo puedes decir. Y bueno, la gente no sabe ni qué onda, pero se va a inspirar contigo de que seas parte de un grupo selecto. Así que eso es lo que yo les puedo comentar así como que tips rápidos. Espero que lo estén tomando nota, chicas, porque todo esto es lo que yo puedo decirles que hasta ahorita la fecha lo sigo haciendo, lo hice antes, me ha funcionado bastante. Y claro que va a llegar un momento después que la gente simplemente te va a buscar a ti para iniciarse. Al principio, a lo mejor te vas a empezar a dar a conocer porque ese es el trabajo de las redes sociales. Lleva su tiempo, yo llevo tres años creando esas redes sociales para que ahorita ya la gente me busque, pero pues fui alimentando esas redes y ahorita que como estamos en una gran promoción de 48 pesos, pues claro que va a haber más probabilidad que la gente también te busque porque te digo, si estás activando esas redes, la gente te va a ver que si lo estás haciendo bien y bueno, pues te van a preguntar tanto de la oportunidad de negocios si ese es tu, tu, ahora sí que tu goal, tener este, pues inicios en, por redes sociales y también por qué no, pues que te consuman producto, ¿verdad? Ok, me encanta. Ahorita nos va a preguntar algo, Yaneth. Este, algo que me gustó mucho es que llevas tres años, ¿no? En este trabajo de, de, de negocio, pero también de redes sociales y a veces queremos tener los resultados que otras tienen sin hacer lo que otras hacen. Entonces, queremos que nos inspires, ¿cuáles son esos resultados que tú tienes? Y luego nos vas a contar cómo es un día en la vida de Shannon. ¿Te late? Ok, muy bien. Pues bueno, chicas, ¿qué resultados he tenido? Como siempre les comparto eso, mis chicas, yo creo que ya están hasta luego cansadas de lo que, de mi testimonio, ellas un poco, pero bueno, siempre les comparto, ¿verdad? Los, los beneficios que he tenido gracias a, a, al directorado, Marikey, porque si tú estás aquí, pues no es simplemente para que seas consultora. Claro que tú también estás aquí para servir a más personas, para que también puedan tener un gran negocio como lo estás teniendo tú. Entonces, yo así lo veo, yo le, yo esto, invito, invito a ustedes para que también lo vean así y bueno, a todas mis consultoras también, ¿verdad? Pues el directorado es donde tú quieres saber estas mierdas de Marikey y realmente la abundancia, no tanto de, de dinero, que es muy bueno, sino de abundancia, abundancia en fe, abundancia en amigas exitosas, abundancia en paz, en mucha tranquilidad de que tú puedas tener esa libertad, tanto financiera, libertad de tiempo, mucha abundancia, chicas. Entonces, el primer, este beneficio que yo empecé a tener es de que mínimo, imagínate, tengo un año y medio de directora, en febrero cumplo dos años, ya voy a cumplir dos años en febrero de este 2021, ya dos años de directora y en ese tiempo yo pude estar ahorrando, imagínate de mis chequecitos, desde que tenía 17 años, empecé a ahorrar esos cheques, mínimo me llegaban, no sé qué, de 15 mil pesos, bueno, yo ahorraba, ¿no? Ahí algo. Me llegaban de 18, antes no ganaba tanto, eran como 18 o 20 mil pesos al mes, pero de eso fui ahorrando y en ese tiempo hasta el día de hoy, porque tengo un, apenas tiene 15 días que acabo de comprar mis dos terrenos para mi, para nuestra casa de mi familia, yo los compré, imagínate, en casi dos años de ahorrar nada más y con un cheque mínimo de directora, así que yo te quiero decir que esos terrenos para mí han sido también un logro, un beneficio, esos terrenos estaban en más de 325 mil pesos, yo compré dos terrenos, entonces me siento muy emocionada, muy contenta, porque esa va a ser la casa de mis papás, que se las voy a construir, obviamente por consecuencia de todo ese trabajo, pues se van dando los anillos de oro con diamantes, actualmente soy ganadora de dos anillos de oro con diamantes, de la corte de iniciación, ¿qué más? Pues el beneficio de tener un coche rosa, porque actualmente también soy poseedora del trofeo sobre ruedas, que tiene apenas, llegó en octubre, tiene tres meses el coche, entonces imagínate, la verdad es que aquí en Guadal hace mucho calor, a lo mejor allá en Cuerna está rico estar caminando porque hace frío, pero aquí hace mucho calor, entonces pues estar en la combi, en el transporte público, pues sí es que se te va a arruinar tu maquillaje, tu peinado, porque va a estar sude y sude y sude, entonces pues ese es también otro beneficio padrísimo, que tus consultoras puedan ver que eres parte de un equipo exitoso, ¿verdad? el poder apoyar a mis papás, porque pues actualmente gracias a que tomé esa decisión de ser una directora exitosa, pues pude sacar a mi papá, o él se pudo convencer más bien de dejar su trabajo, actualmente yo le doy un sueldo a mi papá cada mes para que él esté con nosotros trabajando, y pues eso es algo que no se puede, no se puede explicar, chicas, la verdad, que tus papás, que tu papá más que nada, porque tu mamá pues ya es medica, y no, pero que tu papá ya no sea, ahora sí que yo le decía, es que eres esclavo del trabajo, eres esclavo del trabajo, o sea, mejor disfruta la vida que nosotros tenemos, que no tenemos jefe, que estamos disfrutando, entonces eso es algo que a mí me gustó, imagínate que tú, no sé si tengas todavía este primero Dios, ¿verdad? o no sé, ojalá, yo sé que ahorita, pues a lo mejor hay personas que aún no tienen a sus papás todavía, o a lo mejor sí, sí, pues aprovechalos, tú tienes que, yo tengo amigas que me dicen, es que a mí me hubiera gustado que poder haber sacado de trabajar a mi papá, él ya no está conmigo, pero eso me hubiera gustado, entonces, ¿qué cosas no te gustaría hacer? La verdad es que me siento muy bendecida, muy tranquila, muy plena, el poder de tener actualmente dos, dos hijas directoras, y vienen muchísimas más en nuestro equipo, y bueno, pues imagínate, ayer platicamos con nuestra directora nacional de cuál ha sido nuestra mayor bonificación, ¿no? y en qué nos ha ayudado, bueno, mi mayor bonificación ha sido en el mes de mayo de más de 70 mil pesos, imagínate en ese momento yo cumplí 19 años, en ese mayo yo dije, pues Dios mío, ¿en qué lugar, no? ¿en qué lugar me estarían pagando eso, este, sin tener la universidad terminada, y pues saliendo de la prepa prácticamente, ¿no? Entonces, chicas, muchos beneficios que si te los digo así, todavía ni acabo, pero sí te quiero decir que la mejor oportunidad la tienes en tus manos, ahora sí que depende de ti, si solamente quieres tomar las ventas, que solamente es, pues del banquete que te da la empresa, solamente una uvita, o tomar todo el banquete que incluye, este, pues todo lo que te estoy contando, y cómo puedes llegar a eso, pues por medio del directorado. Ok, y Shannon, entonces, a ver, ¿cómo sería un, una semana, pero así súper breve, y como, es que a mí un día puedo decirte, pero un día podría no ser como tan real en la vida de Shannon, sino, ¿qué es lo que te distingue, o qué cosas que tú crees que te dan una mayor fortaleza en tus redes? Porque es algo que quiero que, que mis chicas, en especial las que están aquí por Zoom, y las que están conectadas en Facebook, que puedan ellas saber cómo pueden hacer un boom trabajando a la iniciación en este mes, que está genial para poder tener, no sé, 10, 20 años en este mes. Ok, pues chicas, pues una semana en la vida de Shannon, ¿cómo es? Yo te quiero decir que yo me trato de dividir mis, mis responsabilidades de directora y de consultora por días, por ejemplo, los lunes es día de capacitación, tanto a mis chicas ir a visitarlas, platicarles exactamente lo que yo les quiero transmitir a ellas, lo que ellas se pueden enfocar, del aplauso, bueno, transmitírselo a ellas. No tengo como que un horario especial donde inicio a trabajar, trato de que ya estar en la oficina máximo a las 10 de la mañana, este, no te voy a decir que me levanto a las 5 de la mañana al milagro todos los días, porque sería mentira, ¿verdad? Pero estoy tratando de levantarme a ese, este, ahora sí que al milagro de la mañana, porque yo sé que si aún no tengo los resultados que tengo, que quiero, es porque no me levanto temprano. Así que yo te quiero invitar a que seas parte de ese grupo de las 5 de la mañana, porque, bueno, si ya dominas ese, ahora sí que ese beneficio, esa habilidad de levantarte súper tempranito, pues ya tienes un, algo ahí que aún me falta a mí trabajar, ¿verdad? O sea, entonces, eh, me trato de levantarte, digo, a las 10 ya estar en la oficina, eh, ahí almuerzo, pido algo, eh, y empiezo a, a ver qué es lo que voy a hacer. Por ejemplo, hoy tengo llamadas a prospectos a inicio, hoy creo que me voy a dedicar todo el día a eso, mis prospectos a inicio, para aplicarles la promoción, lo que yo les quiero transmitir. El día de mañana, el, por ejemplo, los jueves, es especial para mis directoras, voy a trabajar con ellas, a sus pueblos, todos hacemos una taller de maquillaje, y bueno, este, los martes, te digo, ya sea que es capacitación, este, tanto para mi gente, como que me, me hago mi agenda, y me divido por días todo lo que voy a hacer, pero que englobe todo lo demás, además de que nuestra nacional, bueno, para las directoras, ¿verdad? nos dio una, una, un calendario, de por días, para hablar de esos círculos rosas, todo eso, eh, pero sí, a veces como que le, le muevo unas cosas, hago otras, pues eso es lo padre de tu negocio, que dependiendo de tu, ahora sí que tus horarios que tú le dediques, pues puedes agendarte, eh, pues tus tareas, ¿verdad? Eso es lo que, la verdad, yo hago, normalmente por día le dedico más de 10 horas a Mary Kay, por ejemplo, a veces me, me he salido hasta más de 12 horas, salgo a las 9 de la mañana a trabajar, a lo mejor me agendé faciales, o a lo mejor voy a trabajar con mi directora, y me lo aviento corrido, y decís, mamá, es que si tú un día te das el break, pues no trabajas el día, pero cuando te pones a trabajar el siguiente día que lo repones, es porque trabajaste todo el día, de 9 a 9 de la noche llego, pero todo el día agendado de cosas, entonces, yo me distingo, chicas, y he tenido resultados, y tengo resultados, porque soy una persona productiva, o sea, si podréis a lo mejor darme a la semana no trabajar, por ejemplo, martes y miércoles de mañana y pasado, a lo mejor porque tengo algo, no me quiero dar un descanso, pero yo sé que el jueves, viernes, sábado y domingo es porque voy a trabajar y voy a tener resultados, ¿qué significa tener resultados? Que voy a tener inicios, que voy a tener nuevos pedidos, que voy a tener nuevas chicas enfocadas en el negocio, o sea, resultados, porque yo conozco consultoras, directoras, que dicen, es que yo trabajo todo el día, y todos los días sin interrumpidos, al final del mes nada más hiciste un pedido de 600 puntos, ¿tú crees que es congruente que una mujer trabaje todos los días, así bien Mary Kay, y que tenga un pedido hasta del 40 de descuento, 35? Eso no, como que no es congruente, entonces, yo te quiero invitar a que, si tú trabajas los días que tú quieras, que tú le quieras dedicar, pero que esos días sean productivos, que tengas resultados, porque si no, te vas a frustrar de que es que trabajo todo el día Mary Kay y no tengo resultados, no es de que trabajes más, sino que trabajes mejor, no sé si me da a entender, entonces, eso es lo que a mí me distingue bastante, y eso es lo que, pues sigo trabajando, entonces, el día que yo trabaje es porque o voy a iniciar, voy a vender, o voy a capacitar bien, entonces, eso es lo que yo hago, lo que me distingue, y pues lo hago todas las semanas, todas las semanas, pues así hago mi negocio Mary Kay, obviamente, me doy mis tiempos, claro, de ir a pasear con mi novio, salir con mi familia, pero al fin sigo mandando mensajitos, por ejemplo, ayer, ¿no? Fue domingo, mi novio me invitó a comer, y en lo que él hacía la comida, pues yo dije, pues, ¿qué hago? Pues voy a empezar a hacer llamadas, mandar mensajitos, entonces, eso yo te quiero decir, que puedas hacer ese como que equilibrio, ¿verdad? De tu trabajo de Mary Kay, que puedas estar contigo todo el día, y tu vida normal, ahora, este, para que tú puedas tener ese boom en redes sociales ahorita, que puedes aprovechar al máximo, empieza a tener ese movimiento en tus redes sociales, para esto ya debes de tener tu página de consultora, si tú eres consultora de belleza, ponerte en tu página, consultora de belleza independiente, Janet García, o si eres futura directora, futura directora de ventas independiente, Elvira González, ¿sí? Por ejemplo, la directora vice, la directora senior de ventas independiente, este, yo tengo mi página de Facebook, es Shannon Estrada, directora senior de ventas independiente, y ya, ¿sí? Entonces, tengo una foto linda en mi página, una foto bonita donde estoy en el coche, yo te invito a que tus fotos de perfil deben de ser impecables, chicas, porque muchas veces, pues, quieren tener información de algo que lanzaste, y tienes de ahí de tu foto de perfil, pues, un foto con un filtro, ¿no? Con los corazones acá, y así, pues, eso como que no habla de una persona tan seria, o no sé cómo lo siento yo, pero yo digo, pues, como que me gustaría tener, a lo mejor, una persona que se vea más ejecutiva, ¿no? Su foto de perfil. Entonces, sin vertirle, por ejemplo, a las fotos, tiempo, maquillaje, el espacio, buscar un lugar bonito, claro, que toma su tiempo, pero vale la pena. Más en las redes sociales que transmitimos con imágenes y videos. Entonces, eso es lo primero, hacerte esa página, y cómo vas a empezar a que la gente te note y te voltee a ver con el testimonio. Ya sea haciendo un video de tu testimonio, contándolo en una publicación, con imágenes, pero yo te recomiendo un video, porque ahí la gente te va a empezar a verte, y a verte que sí es verdad lo de Mary Kay. Entonces, apenas lo dejé hecho de tarea con mis chicas, que hicieran un video de su testimonio, en máximo dos minutos. Entonces, a eso lo hice. Y, claro, empezando a publicar cosas del kit de 48 pesos por todos lados. Y qué mejor que puedas, de hecho, ahorita se me ocurrió, siempre tengo como que todas las ideas, y hoy voy a hacer un videito con todos los productos que incluye la Pink Power Box. Me los voy a estar, por ejemplo, aquí mostrando. No sé, chicas, pues, les quiero platicar de esta promoción, que incluye dos bases de estas, un labial de los que vienen, la bolsa de Lolling the Sky, y obviamente voy a agarrar la bolsa, y hacer un video pequeño, como de un minuto, y también publicar en las redes. Entonces, la verdad es que las redes sociales simplemente es tener esa creatividad, ¿verdad?, para que tú puedas llamar la atención de las personas, y que, y obviamente, cuando las chicas te preguntan, oye, pues, ¿me das información? Le digo, sí, claro que sí, pásame tu número, y te explico. O sea, las redes sociales solamente es para que hagas ese contacto en frío, porque, ¿a poco no cuando contactas en frío necesitas el número? Ese es el fin de contactar en frío. Es lo mismo por redes sociales. Hago el trabajo de contactar en frío a personas que no conozco, pero les saco siempre el número, y ya tengo ahí un contacto. Y no salí de mi casa, no me cansé, no estuve en el sol, lo hice muy rápido, muy divertido. Entonces, siempre todos tengo los números, hago la llamada, y hago la cita. A todas las citas, si viven aquí en Iguala, en mi oficina, obviamente con todas las medidas de seguridad, me gusta verlos en persona, y si viven en otra ciudad, en una videollamada. Entonces, las redes sociales me dan ese medio para yo contactar a la gente, que es lo que hacemos cuando contactamos en frío, o pedimos referencias. Pero el trabajo se hace exactamente igual como ya te lo han enseñado. Les hago espacial, les explico del negocio. Así es. Genial. Me encanta esto de revolucionar nuestro negocio, y de estar trabajando con todos estos cambios, y creo que ya lo hemos escuchado mucho, pero sí la diferencia es en el actuar y en el hacer. Entonces, me gusta este reto del testimonio, y también el reto de hacer el video para promocionar los productos. Yo voy a empezar, hoy lo hago, hoy hago mi video del testimonio, y hoy mismo también hago el video de los productos, para que pueda también decirles a las demás que tienen este reto esta semana. Entonces, programense. Ya veo algunas de ustedes maquilladas. Elvira ya está maquillada, Eris ya está maquillada, Aida también ya la veo bien arregladita. A varios de ustedes ya están listas, listas, listas y arregladas. Entonces, sí las invito a que, pues, empiecen, y empecemos. Si lo puedes hacer hoy, no importa, creo que ahorita, como lo decías, Shannon, gracias, porque de verdad esto de que comenzamos, y queremos comenzar, a lo mejor con un nivel muy alto, y queremos, como vemos, y estamos atascadas de redes sociales, y vemos a personas que ya son muy pro, en redes, queremos llegar a ese nivel de una manera rápida, ¿no? Como si ya supiéramos. Entonces, hay que hacerlo, hay que lanzarnos, trabajarlo, y aún cuando no sea con ese nivel de calidad que nos encantaría, que lo empecemos a hacer, pero eso sí, bien maquilladas, arregladitas, que eso sí se vea. El fondo, la verdad es que ahorita, si justo donde me agarraron, es un fondo blanco, entonces, busca un lugar donde puedas, ahí Aida se ve súper bien, ese fondo, este, entonces, al buscar. El de Elvira. El de Elvira, a ver, Elvira no la veo, ah, el de Elvira, mira, ya tiene, de las que les he mandado, la tiene ahí también, Aery también la tiene, y creo que lo tiene por ahí, ah, mira, ya le cambiaste ahí, ya no, volteate, porque se vaya viendo, me encanta tu saco también, algunas de ustedes ya tienen sus, este, sus fondos, entonces, buscar algo, que haya luz, eso es muy importante, la luz, que tengas una muy buena luz, para que se vea tu rostro, y que se vea que estás haciendo, y este, y empezar con ese reto, entonces, Shannon, me encanta el reto, me encanta el trabajar, en esta semana, quienes, las van a, las que van a hacer caso a Shannon, y van a, este, escríbanle ahí, que ya están, que sí lo van a hacer, para que ella, este, se vaya también emocionada, de que va a estar trabajando con esto, y bueno, hay algunas caritas que no están, este, activas en las, en las, en las imágenes, y me encantaría poderlas ver, este, y bueno, pronto, ya les voy a hacer un video, y Belén también dice por ahí que ella, este, ay chicas, este, si me dejan decir algo, Biseli, este, yo también le invertí, para que me siguieran en mis redes, chicas, porque, todo esto, le debes de invertir tiempo, claro que le debes de invertir, hasta productos, que yo regalaba, que es lo que yo hacía, en mi Facebook personal, vamos a poner que, que Elvira, tiene, no sé, mil, mil amigos en Facebook, en su Facebook personal, o el único que tiene, mil amigos, y ya está abriendo una página de Facebook, especial de negocio, y ahí todavía no tienes, personas que conozcan esa página, que es lo que yo hacía, le decía, chicos, les pido que me sigan, en mi página de Facebook, si tú, este, me sigues, voy a estar rifando, un maquillaje, un maquillaje, a Play, o una CC Cream, voy a rifar este maquillaje, a todas las personas que me siguen, y yo tomaba nota, de todas las que me seguían, fueran diez personas, tomaba nota, hacía la rifa, se la entregaba, y le hacía el facial, ya sea que me compraba otra cosa, o se iniciaba, ¿no? O sea, siempre sacaba algo, y claro que le invertía, para que la gente me empezara a seguir, hacía muchas dinámicas, muchas rifas, para que esa página se fuera, este, creando, o sea, se fuera como que conociendo a más personas, y a la gente le gustan los regalos, entonces, eso es lo que yo hacía, le invertía en esos regalitos, y bueno, pues ahorita, ya no lo hago, pero te digo, fue un proceso que yo tuve que hacer, obviamente para darme a conocer, también rifaba, rifaba cosas, porque me seguía en mi página de Instagram, o sea, hacía muchas dinámicas, y claro que, este, pues es lo que te invito a que tú hagas, y como dice la directora Viseli, no, no es necesario que tengas la super cámara pro, a lo mejor no tienes un celular, con una buena, una cámara tan buena, a lo mejor como un tipo iPhone, pero no pasa nada, yo conozco, este, personas que hacen, por ejemplo, TikToks, y que hacen una cámara con un Samsung, o con otro tipo de celular, pero que es lo que hacen, la luz hace mucho la diferencia, entonces, que es lo que ellos hacen, ya sea que, hasta con otros celulares que tengan en la, en la casa, les piden a las personas que les pongan el flash, o sea, hay muchas, muchas maneras que puedes tú tener una buena iluminación, que va a ser realmente la diferencia, hacerlo, no sé, fuera de casa, pero que no te dé a ti la, la luz en frente, porque no se ve tan lindo, no sé si me entiendas, pero ahí es, no sé, buscar un espacio lindo que te dé luz natural, estar en frente de un poquito, lo que tú quieras, ¿verdad? Yo todavía no tengo una, por ejemplo, uno de esos luces especiales para las, un como, un aro de luz LED, todavía no tengo ese, entonces, pero, por ejemplo, ahorita estoy en mi luz de mi espejo, entonces, maneras hay muchísimas, es cosa de que te pongas a pensar, a ver qué es lo que vas a hacer, solamente es esto, que te pongas creativa, ok, pues a echar a andar la creatividad, a echar a andar, y créeme que la diferencia, entre esto, que estamos haciendo ahorita, y en estar escuchando, y en estar haciendo, va a hacer que lo empieces ya, que hoy mismo, este, te enfoques en hacerlo, y echa a andar tu creatividad, busca un lugar, revisa dónde puedes hacer este video, y en dónde puedes darte, este, a conocer, recordando que lo, qué es lo que quieres que permanezca, ¿vale? Entonces, si vamos a hacer ese, ese video, vamos a estar trabajando, con estas redes sociales, nos estás dando, una chispa increíble, Shannon, muchísimas gracias, por todo este, este tiempo, que tú estás aquí, compartiéndonos, este, hay algunas, hay chicas de varias, este, que tenemos aquí, de varias, de varios lugares, también, y bueno, entonces, muchas, muchas gracias, te mando un fuerte, fuerte abrazo, de verdad, fue un tiempo increíble, este, y yo sé que, las que dijeron por ahí, que van a hacerlo, lo van a hacer, porque son chicas, bien, bien cumplidas, bien comprometidas, que estoy segura, que lo van a hacer, y las que no se animaron, a decirlo, estoy segura, que también lo van a intentar, porque no son, de las, les da miedo decir sí, pero estoy segura, que lo van a intentar, entonces, ya, 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 varias están animando todavía, quiero un ejemplo, Elvira dice que quiere un ejemplo, cómo sería, este, ya nos dijiste, al principio, el ejemplo, de cómo sería el testimonio, y también nos dijiste un poco, de los productos, de cómo, de cómo, pero, lo puedes volver a repetir, Shannon, por favor. Ok, bueno, un testimonio, este, como les digo, también, si quieren, les voy a mandar el video, que acabo de hacer, para la directora Viseli, dura solamente un minuto, y, este, le voy a, se lo voy a mandar, para que se los mande a ustedes, para que vean cómo lo hago, fue un testimonio, que hice muy rapidísimo, entonces, puedes contar, algo que va a inspirar mucho a la gente, es una foto de tú antes, y después, eso le gusta bastante, entonces, a poco, no cuando ves a una persona, que antes estaba bien gordita, y ahorita ya está bien fit, dices, ay, órale, yo también quiero, me inspira, y quiero hacer lo que ella hizo, entonces, de igual manera, este, una foto antes de Mary Kay, a lo mejor no te arreglabas mucho, a lo mejor eras de puros jeans, y ahorita ya andas bien zapatillada, o sea, esa transición, empezar diciendo, qué hacías antes de Mary Kay, cómo conociste la oportunidad, y bueno, qué ha sido Mary Kay en tu vida, qué has logrado, y qué has, este, qué has visto, ¿no?, de diferente, qué beneficios has tenido con Mary Kay, y bueno, eso es lo único, como que lo básico, para que puedas hacer ese testimonio, en máximo, dos minutos, yo te recomiendo, si lo puedes hacer en un minuto y medio, mejor, este, entonces, eso es lo que, pues, preguntaba Janet, pero de igual manera, les voy a mandar el video, el mío, para que ustedes lo vean también, y se dan una idea. Muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, Shannon, y este, y ahora sí, vete a almorzar, bien rico, que Guerrero nos, nos regala unas comidas bien, pues, muchas gracias por este tiempo, sí, órale, pues, te mandamos un fuerte abrazo, y te agradecemos bastante, este, este tiempo que nos estás dedicando aquí, muchas gracias, Shannon, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todas, directora Viseli, mil gracias, ya sabe que, que ese amor, verdad, de hermanas directoras, pues, está siempre, siempre, y bueno, pues, a todas las chicas de esta unidad, pues, les deseo lo mejor, el mejor de sus meses, el mejor de sus años, que ese 2021 sea el año donde tú puedas decir, pues, fue el mejor año de mi historia, entonces, yo se los quiero desear a todas, que Dios las bendiga, y les mando un gran abrazo, desde aquí, desde el Guerrero, adiós. Gracias, bye, bye chicas, pues, bye, que tengan un excelente, me dio muchísimo gusto a verlas, a todas por aquí, este, ya les voy a mandar mejor un video, de todos los lanzamientos, este, no tengo ahorita toda la información, pero les voy a hacer el video, y se los mando, para que lo tengan, lo vean, este, y que puedan ustedes saber, que realmente tenemos, tenemos la oportunidad, de compartir también, con nuestras clientas, estos productos, y si tienes el chance, mañana, de pasar aquí a la oficina, para probar los productos, este, no tenemos, muy bien, instalaciones todavía apropiadas, pero, mientras podrías conocerlos, y ver si estás por aquí en Cuernavaca, y si no, que nos podamos agendar, que puedas decir, para que los puedas conocer, en vivo y en directo, también están por llegar los folletos, y también puedas aprovechar también para eso, entonces, te digo mañana, porque todavía no llegan, mañana ya los tendríamos, este, para que pruebes, y para que, este, te lleves los nuevos folletos, ¿vale? Y mientras, a promover el producto, a promover el negocio, y a trabajarlo con nuestras redes sociales, les mando. Y Selly. Sí, dime, dime. ¿Dónde consigues los fondos? Como el que tiene Elvira. Ah, se los he ido, se los he ido regalando. Ah.